Bueno amigos, aquí estamos de nuevo con Mari para que nos salga alguna cosa de esas otras sabrosas que tiene por costumbre como por ejemplo, pechugas de pollo rellenas pero, bueno, ya sabéis que hay muchas recetas de pollo relleno pero como esta no, es especial, sabrosísima y ella os va a contar cómo se hace y más detalles, claro es una forma muy peculiar de rellenarla porque la vamos a hacer en dos partes y que la podemos hacer tanto de jamón serrano como de bacon lo que más nos guste el jamón sí que es verdad que le aporta un poquito más de sabor pero lo que más nos guste y es súper fácil de hacer importantísimo pues venga, a por ello y a por los ingredientes 120 gramos de jamón serrano muy picado una cebolla mediana picada en cuadrados dos dientes de ajo picado fino o una cucharadita en polvo dos cucharadas rasas de harina una taza de nata o crema para montar una cucharada de sal rasa y un poco de aceite una cucharadita de pimienta negra molida tres pechugas de pollo medianas enteras papel plata y queso mozzarella rallada unos 200 gramos pues empezamos a hacer la receta y mirad, yo tengo aquí ya hechos dos rulitos pues con el otro papel restante vamos a hacer otro rulito porque son tres pechugas a hacerle el relleno y más o menos, si veis que la pechuga es más larga o más corta pues ponemos el papel plata más largo o más corto o sea, vamos a hacer una pechuga rellena de papel de plata rellena de papel de plata fíjate que curioso tenemos ahí los tres pues mirad, una pechuguita entera y vamos a hacerle un corte a lo largo de la pechuga con tener mucho cuidado que no nos llegue al fondo porque nos tiene que hacer como una cesta esto va a ser lo que nos va a servir de base para cubrir la pechuga y hacerle el relleno propio vamos a ponerle un papel plata apretamos y ya la colocamos en la fuente de hornear yo la fuente que utilizo es 22 de largo por 10 de ancho se puede hacer en una fuente de barro se puede hacer en la misma fuente del horno o sea, lo que tengáis porque es adaptable a cualquier medida que tengáis y ya seguimos haciendo las tres pechugas o las que hagamos el mismo proceso corte profundo sin llegar abajo tengo ya la tercera pechuga con el corte la colocamos en la fuente y aquí vamos a ponerle un poquito de sal por arriba porque el resto irá en la salsa así las vamos a llevar al horno tengo el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo le vamos a mantener esa temperatura durante 20 minutos aproximadamente luego ya iremos a la segunda parte así que me acompañas al horno naturalmente no la podemos dejar sola bueno, 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 bueno ya he dejado las pechugas haciéndose en el horno y vamos a hacer el relleno y tenemos aquí la sartén con un fuego a medio bajo vamos a poner un poquito de aceite y vamos a poner la cebolla vamos a hacer un sofrito cuando lleve pochando aproximadamente 2 minutos le vamos a incorporar el ajo he tenido la cebolla pochando 2 minutos fuego medio bajo vamos a incorporarle los ajitos y aquí lo tenemos pochando aproximadamente un minuto dándole vueltas para que no se nos queme abajo pero un minutito así, pochando tenemos ya la cebolla con el ajo doradito vamos a ponerle el jamón yo utilizo jamón os gusta el bacon pues bacon bien troceadito y hacemos el mismo proceso un poco rehogadito y vamos con la harina las dos cucharaditas rasas cucharadas, eh por favor, rasas que nos tiene que salir una crema consistente vamos a ponerle la pizquita de pimienta y la nata y ahora con el fuego bajo yo aproximadamente entre el 4 y el 5 lo vamos a mantener hasta que se nos espese un poquito no le pongo sal porque el jamón le va a dar sabor luego lo probaremos y si necesita le pondremos un poquito de sal como veis ya tengo una masa consistente vamos a apagar el fuego y probar por si hay que rectificar de sal a ver maestra una puntita lo que nos quepa en el dedo porque hay jamón que es más salado que otro claro este no tiene tanta sal pues es esta pizquita de sal va a ser suficiente pues mezclamos ya y con el fuego apagado como tenemos ahí el fuego residual el calor ya se va a terminar de hacer y esperamos a que la pechuga esté horneada aquí estamos aquí estamos mira que pintaza tiene ya estas pechuguitas de pollo wow 20 minutos rellenas de papel de plaza si ponéis pechuga medianita no le deis más de 20 minutos porque el resto lo vamos a hacer ya con el relleno y si las pasamos pues quedan muy secas y tienen que quedar pechuguitas muy jugositas vamos a quitarle todo el papel plata como veis nos ha hecho formita y ahora aquí le vamos a poner el relleno vamos a rellenarla bien que tenga un relleno generoso es una manera divertida mucho de hacer esta carne que luego está súper jugosita y además estas elaboraciones así tienen también un toque artístico sí un poquito a la hora de ponerlo en la mesa hasta queda muy bonita con este toquecito son como pastelitos ahí vamos a ponerle bien generosa pues ya la tenemos rellena y ahora vamos con el queso mozzarella que si os gusta otro tipo de queso que le dé más sabor lo podéis incluso mezclar mitad de un queso con sabor y mitad mozzarella la mozzarella es un poco sosita un poquito sosita pero es la que mejor le va a estos tipos de platos que son platos suaves carnes suaves y necesitan un queso más suave pues le ponemos la mozzarella bien colmadita que nos cubra todo el relleno y que caiga para abajo y si cuando saquéis en el primer tramo de horneado las pechugas de pollo veis que tienen un poquito de líquido que suele tener se lo quita y lo escurrís y no pasa nada pues sale bien repartidito y ya las tenemos preparadas pues las volvemos a llevar al horno mantenemos el horno a 180 grados calor arriba y abajo y le vamos a dar entre 15 y 20 minutos no más de ese tiempo para que nos queden jugositas así que Silvia me acompañas hombre sí aunque solo sea para abrir el horno pero yo tengo que colaborar wow pues mirad venimos del horno que queman que no veas y mirad que pintaza tiene esto en 15 minutos las tenemos si por casualidad tenéis un horno que no gratine un poquito los dos últimos minutos de horneado se los vamos a dar en el gratinado para que se quede un poquito doraditas si tenéis que el horno ya gratina directamente pues nada 15 minutos y este es el resultado voy a coger un tenedor porque está calentito y que no se desmonte la obra de arte no, no se suelen desmontar menos mal y yo ya tengo aquí un plato preparado con un poquito de tomate o bien una lechuga o una hoja verde tenemos plato único espectacular súper jugosito y súper súper rico pues aquí lo tenemos la obra de arte que nos acaba de hacer Mari riquísima 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 y bueno realmente fácil de hacer súper fácil ya lo ves dos pequeños pasos y tenemos pechugas hechas pues muchísimas gracias por estar con nosotros también con las pechugas rellenas exquisitas estas que estáis viendo ya hasta luego muchos besos adiós chau chau CC por Antarctica Films Argentina